Rusia ha bombardeado a Ucrania con grandes ataques por segunda vez en tres días. Las autoridades ucranianas dicen que hubo 34 heridos y las sirenas de ataque aéreo sonaron en todo el país, incluso en la capital Kiev. Conmigo ahora está nuestro analista de seguridad y defensa, el profesor Michael Clark y Mike, que sabemos nosotros más sobre los ataques. Este es el ataque número 16 desde octubre pasado. No fue tan grande, 18 misiles de crucero desde aviones atravesaron el espacio aéreo ruso y los ucranianos dicen que derribaron 15 de ellos, lo cual es plausible, pero ciertamente causaron algunos daños. Y hubo un ataque aéreo más pequeño hace un par de días. Ese ataque mató a algunas personas hoy, alrededor de 30 personas resultaron heridas, y fue un gran ataque en Pavlovrak que los rusos han reclamado y que los ucranianos están confirmando. Y el punto es que los rusos dicen que golpearon un depósito de municiones cerca del patio del ferrocarril allí, y Ucrania dice que había una fábrica de productos químicos que está bastante cerca. No es una explosión directa de esta parte de la película que tenemos, porque puedes ver las explosiones secundarias estallando. Cuya causa podrían ser municiones o productos químicos y combustible de la planta química, cualquiera de las dos opciones es plausible. Pero, sin duda, los rusos están convencidos de que están apuntando a las bases del esfuerzo bélico ucraniano para la ofensiva que los ucranianos esperan lanzar a lo largo de las próximas semanas. ¿Y qué nos dice esto entonces sobre las defensas aéreas de Ucrania? Son bastante buenos, pero empezarán a quedarse sin misiles pronto. Están usando S-300, que es el antiguo sistema soviético, pero usan unos 200 misiles al mes, por lo que se quedarán sin municiones pronto. Van a recibir estas baterías Patriot, están en Polonia en este momento sin embargo, y tomará algún tiempo implementarlas, porque requieren mucho entrenamiento y son muy caras. Y estos derribarán cualquier cosa, pero los ucranianos no querrán usar misiles Patriot muy caros contra un dron barato, etc. Y los rusos creo que tienen una estrategia de atacar a los ucranianos para gastar la mayor cantidad de municiones posible, porque saben que las municiones ucranianas son más limitadas que las municiones rusas, incluso con la escasez que han creado las sanciones. Y también hemos estado hablando de Sudán, hemos estado viendo la situación que se desarrolla allí y sabemos que han habido algunos alto el fuego, aunque muy frágiles. ¿Cuáles crees que son las posibilidades de que se mantenga este alto el fuego actual? Sí, estamos en el cuarto alto el fuego ahora, y podría haber más, pero la situación inherente en Sudán no es muy favorable. Porque el grupo Wagner, que está activo en Rusia, el grupo mercenario que trabaja para el Kremlin, está muy activo en Libia. Y están trabajando con Afta, que es el general disidente en Libia, y están cooperando con él. Y por tanto tienen algo de poder en la frontera entre Libia y Sudán. También están en Chad. Y nuevamente, están ofreciendo a las RSF, los rebeldes de los militares que están luchando. Les están ofreciendo armas, tal vez a través de Chad. El grupo Wagner tiene mucha influencia también en la República Centroafricana, y una de las cosas que les interesa mucho en Darfur. En esta zona que hace 20 años fue escenario de una guerra civil genocida, es que hay muchas minas de oro. Y al grupo Wagner le encantaría tener en sus manos algunos de los derechos de esas minas de oro, a través de RSF, de su cliente. Ya tienen empresas que ponen su dinero en los Emiratos Árabes Unidos. Tienen mucho interés en esa zona, por lo que hay mucho interés del Golfo en lo que sucede. Los saudíes están tratando de calmar todo. Los EAU tienen influencia sobre las RSF, uno de los dos generales en el conflicto. Así que no tiene muy buena pinta, porque Sudán es el centro de mucha inestabilidad regional. Una de las áreas más útiles podría ser al sur de este mapa, Kenia. Al nuevo presidente de Kenia, Bruto, le encantaría ser un mediador, está tratando de mediar, y los kenianos podrían tener alguna influencia con los saudíes, para tratar de mantener esto unido, pero será difícil. Y es una competencia entre dos generales militares. Quiero decir, sabemos que el próximo gobernante de Sudán será un dictador militar brutal, y están compitiendo entre ellos, Emethi y Al-Buran, están compitiendo por quien será ese dictador militar brutal, será uno o el otro. Si es Emethi, entonces el grupo de Wagner tendrá control sobre Sudán, y eso será muy malo. Pero si es este hombre aquí, no será muy agradable, pero probablemente sea un poco más capaz de ser amortiguado por la comunidad, pero veremos qué sucede en las próximas semanas.